...de otra persona. Ya tiene nombre propio, pero voy a tratar de no nombrar tanto. Salió en un programa, pero vos desconfiás a otra persona. Claro, yo no puedo culpar a nadie porque hay que comprobarlo. Entonces ahora la situación legal es una investigación penal. Creo que lo estoy diciendo bien, si no burlando ahora me corrige. Y una vez que eso se resuelva, yo veo contra quiénes voy. Que hoy todavía no fui contra nadie porque está en una etapa de investigación. Pero la audiencia fue con Janina Latorre y también con Sofía Aldrey. Sí. Ok, bueno, yo hablé con Janina Latorre hoy. ¿Qué dijo? Bueno, Janina, muy tranquila. Me dijo, la verdad, estoy muy tranquila. No tengo mucho para contarles, chicos. Me dijo que esto duró tres minutos aproximadamente. Acá la tenemos a Stefi para corroborarlo, pero fue algo muy, muy corto. Y me dijo, mirá, Belú, si vos querés saber algo más, habla con mi abogada. ¿Quién es la abogada? Elvita Marcovecchio. Y hablaste con elvita Marcovecchio. Y hablé con elvita Marcovecchio. ¿Y qué dijo la abogada de Janina Latorre? Y la abogada de Janina Latorre lo que me dice es textual. ¿Por qué no le inicia acciones a Tauro? ¿Por qué a Tauro? Porque a Janina sí y a Tauro no. En intrusos es Tauro quien mostró lo que se hace. Porque yo lo que opino de Marcela, pienso, no creo que Marcela Tauro sea una mala persona. De hecho, cuando vi que se filtró esa información que nadie vino a chequear, la llamé a Marcela y pude hablarlo más bien. Es una persona con la que se puede hablar. Creo que se equivocó. Ella no tuvo problema en pedirme disculpas públicas. Ah, te dijo che, discúlpame. Sí, con Marcela hablé. Pero eso es lo íntimo, no lo público. Eso fue privado, fue privado. Nunca hizo público que se arrepentía de haber... Ella tuvo intenciones de hacerlo y no lo pudo hacer por un tema legal de que el canal no la dejó. Porque en ese momento, técnicamente, no sé qué pasaba que no se podía hacer en ese momento. Supongo que en algún momento lo va a hacer cuando sea ese momento. Pero Marcela, la verdad que cuando hablé se mostró súper abierta a charlar conmigo. Creo que todos nos podemos equivocar. Yo me he equivocado en información errónea y no tengo problema en pedir disculpas. Es como otro tipo de persona con la que enseguida se acercó, hablé, se equivocó, punto. No me parece que sea para ir contra ella porque no veo maldad en Marcela. ¿Y si Janina te pide perdón, te bajás? Ya es tarde para eso. Ah, ok.